Bloqueo Controlad zonas, ganad puntos y aseos con la victoria Zonas marcadas, id a asegurarlas Un enemigo desciende sobre la zona Un enemigo desciende sobre la zona Un enemigo desciende sobre la zona Zonas activadas Un enemigo desciende sobre la zona 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 Zona de alto valor marcada, aseguradla para conseguir más puntos. Zona de alto valor marcada, aseguradla para conseguir más puntos. Zona de alto valor marcada, aseguradla para conseguir más puntos. Zona de alto valor marcada, aseguradla para conseguir más puntos. Zona de alto valor marcada, aseguradla para conseguir más puntos. Pudrete en el infierno. 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 En marcha. Zona de alto valor marcada. Llega un soldado enemigo. Controlamos la zona. Zona en disputa. La zona es nuestra, defenderla. Las zonas se reubicarán pronto. Zona es objetivo actualizada. Aseguradlas. Esperad a las nuevas zonas. Enemigo descendiendo sobre la zona. Nuevas zonas habilitadas. Controlamos la zona. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en las zonas! ¡A cadre! ¡Van a cerrarse las zonas! ¡Última oportunidad! ¡Iré por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos perdido, pero volveremos reforzados!